¡Gracias! 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 Siente bien, siente bien, tú eres fiel. Siente bien, siente bien, siente bien, tú eres fiel. Siente bien, siente bien, siente bien, tú eres fiel. Siente bien, siente bien, siente bien, tú eres fiel. Siente bien, siente bien, siente bien, tú eres fiel. Siente bien, siente bien, siente bien, siente bien, tú eres fiel.